¡Fuego! 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 Y es preferible ¡Reír, que llorar! Y así la vida se debe tomar Los ratos buenos hay que aprovechar Si fueron malos mejor olvidar Y si tengo un duro No me lo gasto Si no lo tengo, voy y lo gano, si calabatas, me da una chica, al verme solo, me da la risa, y es preferible, reen que llorar. Y así la vida se debe tomar, los ratos buenos hay que aprovechar, si malos malos mejor al final, mirar al mundo con alegría, tratarnos todos con simpatía, porque la vida volando pasa, dejar lo malo para mañana.